Eleazar Gómez, resulta que Eleazar, pues, ¿qué crees Jesús? Que sigue en la cárcel, pero que además, ya ves que tenía una audiencia esta semana, el 26, el martes, y pues no hubo audiencia y se va a mandar hasta marzo, y el tiempo pasa, y de alguna manera, pues, yo creo que la vida verdaderamente le está dando una lección durísima a Eleazar, ¿no? Por lo visto, pues sí, lo que pasó, para quienes no saben, pues Eleazar tuvo un altercado, él golpeó aparentemente y quiso ahorcar a su pareja sentimental, ella lo denuncia, y pues él está en la cárcel. Y todo eso después de pedirle matrimonio, ¿qué tal? Ajá, exacto, mira, ya le costó, bueno, además de la libertad, ya le costó este, la mexicana y el güero, ¿no? La novela, claro. Le costó un trabajo, ya le, obviamente, le está costando dinero por los abogados, la imagen, el, 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 el tener a las mujeres de su lado, ¿no? Por ser un tipo galán, y pues esto todavía no se resuelve, y como estamos en pandemia, y ya ves que van, que si semáforo rojo, pero que si medio rojo, pero que si no sé qué, en la CDMX, que las cosas no se componen, eso provoca que los juzgados se mantengan cerrados en su mayoría, o que las cosas se vayan postergando, entonces, pues prácticamente, yo creo que él pensaba salir antes de Navidad, no pasó, luego que el 6 de enero, tampoco pasó, 26 de enero, tampoco pasó, porque muchos aseguran que cuando tenga la audiencia, probablemente le, le pongan una fianza, y pueda salir. Entonces, no se sabe. Se va para marzo, ¿no? Hasta marzo. Igual que el caso de Pablo Light, que también ya está para marzo. Híjole, pero Pablo lleva más, ¿no? Pablo cuánto lleva ya. Pero Pablo no está encerrado, o sea, sí está encerrado, pero en una casa. Sí, es el raigo domiciliario, y puede ir a otras dos casas, y a una iglesia. O sea, no se compara, pero para nada, porque puede. No, no es lo mismo. Tener la comodidad de una casa, ¿no? Finalmente. Claro, es, es difícil. No, y luego Estados Unidos. Exacto. A México. Aquí está en una cárcel en México. Ha, 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 ha publicado fotos, o le han publicado desde un jardín con los niños, desde, ¿no? Pues no se compara. O sea, pero sí es más largo el tiempo, ya lleva también un buen, ya que, ¿qué van a ser? ¿Dos años? Pues sí. Sí, no, porque fue en abril del dos mil diecinueve, y ya, sí, van a ser dos años de Pablo Light en este problemón legal, que según lo que a mí me contaron, eso te lo platico, este, me han contado que se desapareció para sus amigos, ¿eh? O sea, sus amigos del medio no tienen contacto con él porque él se desapareció. O sea, no creas que tiene un apoyo moral o que hace Zoom con ellos, nada, ¿eh? De esa parte. Te lo juro. Pero por su, por su cuenta o lo abandonaron. Sí, sí, no, por su cuenta decidió, este, marcar distancia y adiós amigos, ¿eh? Ok. Ok. Dios, Finley, muchas gracias por el super chat, 50 pesotes mexicanos, dice, recuerden, les dije que me gustaría una prota que fuera villana y se descubriera al final. Les pregunta, ¿qué ideas tendrían para prota? A mí, Claudia Martín, los quiero, dice ellos. Gracias, igual. El cariño es recíproco. Y también Pedro Vega nos manda un super chat, 10 pesotes mexicanos, dice, hola chicos, saludos desde el Estado de México, ya vieron las declaraciones de Adrián Varela en chisme, no like, un supuesto acoso en la academia, bueno, otro, ¿no? Más adelante, más adelante. Gracias, Pedrito, ahorita platicamos de Adrián Varela. A ver, a los facebookeros, saludos desde las faldas de la Malintzin. Malintzin. Ajá, Elsa Beatriz, Pablo también, mala onda, dice, Primón, Luis, Luis, ya llegué, Cristi de la Rosa, saludos, me encanta su programa, llevo poco viéndolo, pero me gusta, muchas gracias. Saludos desde León, Guanajuato, Elizabeth Covarrubias, hola Crayola, nos dice Pedro García Manzano. Y gracias a todos los que están mandando comentarios y reacciones. ¿Y cuántos me gusta llevamos? ¿Cuántos? Pues, ya lo dije una vez, no es cuántos llevamos, sino cuántos queremos y ya rebasamos los 200 y vamos por más. Venga, vámonos entonces a 300. En el canal. Perdón, todavía no llegamos a los 100 y qué pasa, qué está pasando, queremos dedito arriba.